Hace apenas una semana subí un vídeo en el cual hablaba un poquito y eso enseñaba el nuevo DLC de Need for Speed Unbound, el volumen 8, que está inspirado en las carreras de Hot Pursuit Y en ese vídeo os decía básicamente que era uno de los mejores DLCs o el mejor DLC que ha traído este juego Bien, pues hoy os voy a comentar las cosas malas, lo peor o los errores que yo he visto durante estos días Al igual que se dice lo bueno, también hay que decir lo malo He de decir que muchas cosas de estas se solucionan con una fácil actualización, un fácil arreglo Lo que digo fácil a lo mejor es más complicado de lo que creo Pero al final es su trabajo y se dedican a ello, con lo cual debería ser fácil para ellos En primer lugar, mucha gente ha reportado, y a mí también me ha pasado, que el juego parece que va a cámara lenta Los coches no aceleran o no corren lo que tienen que correr y ves que todo el mundo va más rápido que tú Bien, pues esto no es un problema de tu ordenador, aunque parece que sí Y es que la optimización de este juego, o al menos de este DLC en concreto, ha empeorado algo No sé el qué, pero hace que a tu ordenador le cueste mucho más procesar lo que viene a ser el juego Y el rendimiento se dispara Esto ya pasaba al principio del juego, cuando estaba muy mal optimizado Y la gente que tenía una memoria RAM un poquito flojita, o un procesador que no terminase de ser demasiado potente Les pasaba, o lo digo porque a mí me pasaba Yo tuve que cambiar mi memoria RAM, y en cuanto cambié la RAM, el juego me empezó a funcionar muy bien Insisto, esto no se debe al ordenador ni a la RAM Yo tenía 16 GB de RAM y con eso debería ser más que suficiente para tirar el juego Sin embargo, no podía tirarlo A día de hoy tengo 32 GB de RAM Y aún así, me sigue pasando Solo a partir de este DLC, hasta ahora no me había vuelto a pasar Con lo cual, es un error Del propio juego No sé si la gente en Need for Speed querrá trabajar O trabajará en una actualización la cual mejore el rendimiento del mismo A mí me gustaría pensar que sí Pero realmente No lo voy a confirmar del todo De momento no tenemos ningún comunicado Entiendo que ellos recogerán el feedback de la comunidad Y todas estas cosas, al final las terminarán arreglando O al menos eso espero, porque el juego es un juegazo y estaría bastante feo Que se lo cargaran solo por esas tonterías Bien, esto evidentemente rebota en otra cosa que me he dado cuenta Y es que las pantallas de carga se han vuelto el doble de lentas Y no solo digo las pantallas de carga de entrar al juego y todas estas cosas Que también Sino las pantallas de carga de cuando sales de una Speed List Se queda como media hora dando vueltas el simbolito de Need for Speed Y eso evidentemente antes no pasaba Esto es un error evidente Claramente el rendimiento del juego ha empeorado Y esto debe ser una prioridad para ellos Ya que se basa en que el juego funcione bien En cuanto a rendimiento poco más os puedo decir Porque realmente si quitas esta tontería De vez en cuando el juego te va bien Y de vez en cuando te va mal Quitando esto El resto de cosas que vamos a hablar hoy Es sobre dentro de las carreras Si has jugado a este modo Hot Pursuit Prácticamente desde la primera carrera Te habrás dado cuenta Que si no ganas la carrera de corredor callejero Prácticamente no tienes ninguna posibilidad De ganar la Speed List Obviamente esto tiene sus comillas Porque al final como veréis al fondo del vídeo No sé si lo pondré Pero he llegado a ganar Speed List Solo deteniendo gente Y esto bueno Vamos a ir hablando de ello Pero básicamente el reparto de puntos Está muy mal hecho Muy mal conseguido ¿Cómo es posible que un piloto Que llega a meta Gane 10 puntos Y un policía que detenga a un corredor Gane solo uno Teniendo en cuenta Que los equipos están conformados Por gente de 4 personas Con lo cual En el mejor de los casos El policía solo puede conseguir 4 puntos Si tú terminas la carrera Y no detienes a nadie Tienes altas posibilidades de ganar Evidentemente pasando el primero El segundo se lleva 8 puntos Y así sucesivamente Pero si llegas primero O eres el único Que termina la carrera de tu equipo Pues evidentemente Vas a tener ventaja Ahora si no eres capaz De llegar al final de la carrera Y quieres ganar Mediante Detener a gente Y detienes a 3 De los 4 corredores Que hay en la partida No tienes absolutamente Ninguna posibilidad de ganar Y esto me parece absurdo Me he ido dando cuenta Que para ganar Evidentemente Tienes que centrarte En escapar O sea Que no te dan posibilidad De ganar siendo policía Y es que si los policías Se llevasen En vez de un punto por arresto Dos puntos por arresto O sea El doble de lo que se llevan La partida cambiaría Muchísimo Pensad que hay 4 corredores Y si el policía Se llevase 2 puntos por arresto Tendría las mismas posibilidades De ganar por arrestar Que de ganar Por ganar la carrera Del corredor No sé si me estoy explicando Bueno básicamente El reparto de puntos Está mal Otra cosa que llama mucho la atención Y te das cuenta Muy rápido Es que en las carreras Hay un caos increíble Si eres policía Verás como tanto Tus compañeros Como los bots De digamos De la policía también No solo van a chocar Al corredor Sino que te van a chocar A ti mismo Esto me parece una mierda Sinceramente Hay muchas partidas En las cuales se concentran Muchos policías En un punto bastante pequeño De la carretera Bastante estrechito Y se monta un caos enorme Pensad que el corredor No tiene armas No puede defenderse De la policía Y la policía sin embargo Tiene bots Vamos a decir Pilotos de la inteligencia artificial O como queráis llamarlo Que básicamente Te van envistiendo En toda la carrera Aparte de eso Tienes barricadas Que se ponen Aleatoriamente Por el mapa Aparte de eso Tienes óxido nitroso Infinito como policía Y aparte de eso Tienes una velocidad máxima Enorme Pero por si no fuera poco Encima tienes Un spawn point Ilimitado El cual te saca Delante Del primer piloto De la carrera Esto me parece absurdo Pero bueno Empecemos por el principio El caos de las carreras Viene uno Los bots de la policía No deberían de estar O deberían de ser Una ayuda que solicites Y la cual Dure X tiempo Que no estén todo el rato Porque en serio De verdad os lo digo O sea tú vas por la carrera Y es un maldito caos Si no habéis jugado A este juego No sabréis a lo mejor De lo que hablo Pero es exageradamente caos Los que hayáis jugado Lo entendéis Y seguramente Penséis igual que yo Y es que es terrible O sea realmente Muchas veces no sabes Por donde ir Muchas veces las carreteras Son cerradas Estás en ciudad En zona de ciudad Es imposible Tienes que frenar Para coger curvas Los policías Te envisten por detrás ¿Por qué? Porque ellos No sufren daños Y los daños que sufren Son reparables O sea ellos Los coches Se les regeneran Todo el rato Entonces ahí se crea Un vacío Como un poquito extraño Es verdad que las carreras Son frenéticas Y es verdad que son muy divertidas Pero para el piloto Que intenta escapar Es muy frustrante Bien pues no contentos Con todos esos bots Que aparecen por todos los lados Y te envisten Los policías tienen armas Unas armas que están Bastante bien limitadas Y creo que no están Nada chetadas Solo puedes llevar Un arma por coche Tienes que elegir El arma que llevas Cada coche hace Un daño diferente Los coches que son más lentos Hacen más daño Y los coches que son más rápidos Hacen menos daño Ahora la ventaja Que tiene la policía Es básicamente Que tienen Spawn point ilimitados Súmale a eso La vida ilimitada Y tendrás un cheto Y también súmale Velocidad ilimitada Porque tienen Óxido nitroso ilimitado Y aparte es que No tienen que coger puntos Pueden saltarse Medio mapa si quieren Bien yo aquí haría Un par de cambios El óxido nitroso Que sea ilimitado Lo puedo llegar a entender La velocidad de los coches No lo termino de entender Muchísimo Porque pensad Que si tú puedes ir Todo el rato A máxima velocidad Llegará un momento Que pilles al piloto Porque ellos tienen Coches más lentos Evidentemente Con lo cual El embestir a coches Es el principal arma Que hay Está claro que las armas Que tiras No están tan rotas O no son tan Setadas como puedan parecer Pero claro Si a eso le sumas Que puedes embestir En cualquier momento Y a eso le sumas Otra cosa que me da Bastante rabia Es el spawn point Ilimitado Tú piensa que cada vez Que la líes Con el piloto Te da igual Porque vuelves a reaparecer Delante Y es una lucha constante Y esto me parece bien Si fuese ilimitado O sea Si tuvieses a lo mejor Cinco usos Durante la carrera O algo así Porque claro No solo eso Sino que los pilotos Que también se van deteniendo Se convierten en policías Los cuales tienen armas Y coches que te pueden embestir Y esto también me parece Un error ¿Por qué? Porque hay carreras Que básicamente Acaban siendo Nueve policías Más los bots Contra un solo corredor Los cuales pueden aparecer Delante tuya Todo el rato Y evidentemente Vas a caer Con lo cual De esta manera El piloto Sale perdiendo Siempre A lo que yo voy Es muy sencillo Podemos dejar La velocidad infinita De los coches De la policía Y podemos dejar El óxido de trozo infinito Pero me parece absurdo Que los coches tengan Spawn point ilimitado Creo que esto Se debería limitar A lo mejor Cuatro o cinco veces Por carrera No lo sé Y también De cien por cien Que quitaría Que los pilotos Se convirtiesen En policías A lo mejor Que se conviertan En policías Que no puedan Hacer daño A la gente O sea Que no puedan Embestirles Pero a lo mejor Que si le puedan Tirar alguna Banda de clavos O algún arma Como por así decirlo Que tengan un poquito De limitaciones Porque claro Imagínate Si es que Se vuelven Siete personas Contra una Piénsalo bien Y siete personas Que aparecen Delante de ti Todo el rato O sea No tiene ningún Ningún sentido Y si a eso Encima le sumas Que la gente Cuando va de policía Se va chocando Entre ellos Y te van jodiendo Porque tú a lo mejor Estás intentando Detener a un perseguidor A lo que sea A una persona Intentas detenerle Pero te vienen Tus propios compañeros Y te chocan Para detenerle ellos Entonces Esto es un problema Que yo veo bastante gordo Evidentemente No puedes hacer un modo Fantasma En la policía Porque le quitarías El realismo Y la gracia Pero justamente De eso hablo Si hay tanta gente De policía Evidentemente Esto va a pasar más Si los policías Son cuatro únicamente Pues evidentemente Se limitan mucho Todas estas acciones Y encima Si tienes un reaparecer Limitado Pues todo esto Estaría mucho más controlado Creo yo Esto me lleva a pensar En otra cosa Que está mal Y es que La manera De detener a los corredores Está muy verde ¿Y por qué digo Que está muy verde? Bueno Veréis Es que hay carreras En las cuales Tú eres la persona Que más daño Hace a un corredor Y sin embargo Lo detiene Otra persona O incluso Tú das el último golpe Pero no te dan La detención a ti Y también pasa Que tú no le das Un último golpe O no le haces daño Muchísimo daño A ese piloto Y te dan a ti Como la detención Esto no sé en qué se basa No sé si se basa En el daño Que haces al piloto O no sé si se basa En el último toque Que se le da Pero ya os digo yo Que funciona mal De pelotas Ha habido muchas carreras En las cuales He detenido A tres o cuatro O los cuatro pilotos Pero realmente No lo he hecho O sea realmente Ha sido otra gente Que lo ha detenido Y yo por estar cerca Me ha caído a mí Y esto es un error gravísimo Porque claro Imaginaros Yo voy peleándome Todo el rato Contra una persona Le hago un montón de daño Y viene otro Le choca En otro momento dado Y le detiene Es injusto para mí Yo creo que la manera Más justa De tener a las personas O a los corredores Debería ser por daño Causado Si tú le causas Un 80% de daño Al piloto Pues deberías ser tú El que se lleve la detención Bien y por último Yo creo que Uno de los errores También bastante graves Es que las carreras Son demasiado cortas Pensad que han metido Ciertas carreras Las cuales algunas Han reciclado Y otras son nuevas Pero son muy cortas ¿A qué me refiero con esto? A que duran poco Son carreras en las cuales Si un policía Se despista un poquito O un piloto Es un poquito más avispado Y se coge un coche Bastante cheto De pues como Un R8 O algo así Prácticamente te aseguras Ganar la carrera Y como el reparto de puntos Está tan mal hecho Que si ganas una carrera Has ganado prácticamente La speedlist Tienes el 80 o 90% De posibilidades De ganar la speedlist Pues evidentemente Esto complica las cosas Me gusta la idea De que durante las carreras Hay gasolineras Me gusta la idea De que te puedas reparar el coche Pero la distancia De la carrera Es muy corta Y no solo eso Sino que también Tenemos pocas carreras Pensad que solo tenemos Una carrera de policía Y una carrera de piloto Si una de las dos carreras Te sale mal Bueno sobre todo La de piloto No tienes ninguna posibilidad De ganar Con lo cual yo haría Modos más extendidos Haría modos con Igual carreras Igual de cortas Pero más carreras O sea tener dos carreras De piloto Y dos de policía En la cual se pueden repartir Mucho más los puntos O directamente Hacer solo dos carreras Pero mucho más largas Carreras que duren Entre 5 y 10 minutos Porque ya que Son muy intensas Creo que se disfrutarían Mucho más Como queja extra Os voy a decir una cosa Me gustaría que los pilotos Se pudiesen defender De alguna manera Y me gustaría que Fuese sencilla Fuese una banda de clavos Simplemente Pero yo creo que ayudaría mucho Y daría mucho juego A las partidas Pensad que un piloto No tiene velocidad limitada No tiene turbo ilimitado Por así decirlo A la velocidad ilimitada Me refiero a que Pueden acelerar Hasta el máximo En muy poco tiempo Y creo que si Un corredor Tuviese bandas de clavos Podría evitar Muchas detenciones Y esto ayudaría muchísimo Y haría el juego Mucho más dinámico También os digo una cosa La vida de la policía Es ilimitada Y yo creo que Habría que limitarla En al menos 3 vidas Ya que ahora mismo Gana prácticamente El más pesado Y no el más inteligente Y creo que esto Habría que modificarlo Un poquito Al menos en mi forma de ver Todas estas cosas Que os he comentado Son cosas Que yo he visto Que a mi me parecen Que están mal O que podrían mejorarse Insisto Esto no es La guía definitiva De lo que está mal Ni lo que está bien Pero son detalles Que podrían Mejorar la experiencia De juego Y evidentemente Son cosas Que si Need for Speed Las llega a ver Y tiene la intención De cambiarlas Podría mejorar Mucho Este DLC También os digo una cosa Os he hablado un poco De el Hot Pursuit Evidentemente En el pase de batalla Hay muchas cosas Que no están bien Como por ejemplo La cantidad de coches Nuevos que tenemos Y la cantidad de tuneos Etc Etc Si queréis un vídeo Más largo Y que me explaye Más en estos temas Dejar un buen like Comentármelo abajo Y haré más vídeos De este tipo Si queréis un vídeo También que haga Que hable de lo bueno O de las mejores cosas Del este Need for Speed Pues lo mismo Así que chavales Gracias por ver Espero que os haya encantado Y así dejar un buen like Suscribiros y tal Como siempre digo Y nos vemos en la próxima Adiós